Gracias Jesús Dime tu nombre, mi amado Aleluya, aleluya ¿Quién me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre Y un nuevo corazón Solo de Jesús la sangre Precioso es el rey Que limpia todo mal No hay otro amarillo No hay otro amarillo Señor mío Gracias por salvarnos Gracias por perdonarnos mi padre Gracias Jesús Aleluya, aleluya Veo para mi salud Solo de Jesús la sangre Solo de Jesús la sangre Solo de Jesús la sangre Precioso es el rey Que limpia todo mal Que limpia todo mal Solo de Jesús la sangre Solo de Jesús la sangre Porque tú has sido bueno Con nosotros mi padre Gracias Jesús Tú lo sabes bien Dios Dios Mi mirada y mi confianza Está todo en ti Por eso quiero mirar al frente Nada más Señor Quiero levantar mis manos Quiero levantar mi voz Quiero levantar mi voz Quiero levantar en voz Quiero levantar en voz Alzaré mis ojos hacia el cielo Quiero levantar en voz Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz Alzaré mis ojos a su izquierda, quiero levantar mi voz Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz Alzaré mis ojos a su izquierda, quiero levantar mi voz Saludé al Señor, hoy te adoramos, te adoramos Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz Alzaré mis ojos a su izquierda, quiero levantar mi voz Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz Alzaré mis ojos a su izquierda, quiero levantar mi voz Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz Alzaré mis ojos a su izquierda, quiero levantar mi voz Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz Alzaré mis ojos a su izquierda, quiero levantar mi voz Quiero levantar mi voz Dezalga tu nombre mi Dios Amado Jodí el orambo Jodí el orambo Hermano, mi hermana, sigamos adelante en la obra del Señor Bienaventurado, bienaventurado, bienaventurado el varón que soporta la tentación Bienaventurada, bienaventurada, bienaventurada la mujer que soporta la tentación Cuando haya resistido, cuando haya resistido, cuando haya resistido recibe la corona de vida Cuando haya resistido, cuando haya resistido, cuando haya resistido recibir la corona de vida Hermanos, luchemos en la obra del Señor Aunque con lucha, aunque con prueba Luchemos en la iglesia, aleluya Bienaventurado, bienaventurado, bienaventurado el varón que soporta la tentación Bienaventurada, bienaventurada, bienaventurada la mujer que soporta la tentación Cuando haya resistido, cuando haya resistido, cuando haya resistido recibe la corona de vida Cuando haya resistido, cuando haya resistido recibe la corona de vida Señor, ayúdanos cada día mi padre Muchamente con la iglesia, mucha gente con mi grupo fuerte de vida Nada más fuerte y valor padre Envejame la lucha, envejame la prueba, aleluya Señor amado Señor amado, enséñame el camino que debo seguir mi padre Yo quiero caminar en tu sangre, el camino Jesús Solo ayúdame, guíame el Señor Cada día, yo te necesito Tú eres el compañero fiel Te amo, mi compañero del camino, te amo Caminar conmigo Jesús Caminar conmigo Nunca me dejes sola Caminar conmigo Jesús 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 Cuando me sientas sola, sin ganas de vivir Cuando mi reino alcance para creer que estás ahí Cuando mis enemigos me quieran destruir No me dejes caer, tú camina conmigo Señor, si fuente de vida está en tus manos ¿Quién no estaré más en tus manos frescoso? Por eso te digo, guíanos cada día en este ministerio santo Aleluya, aleluya Señor Yo te amo, yo te adoro Amigo fiel, amigo verdadero Que si vamos a lavar a mis santos Aleluya Camina conmigo Jesús Camina conmigo Camina conmigo Camina conmigo Jesús 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 Sientas sola, sin ganas de vivir Cuando mi pelo alcance, para creer que estás ahí Cuando tus enemigos me quieran destruir No me dejes caer, sin caminar conmigo Señor, tú eres el mejor amigo que tengo No hay otra como tu amigo fiel Amigo verdadero, te amo por todo mi corazón Aleluya, Señor Amigo verdadero, te amo Mi alma te alaba, Señor Después de la tormenta, viene la calma, viene la paz Si a Cristo de rodillas, usted la pide, el que la da No importa que le llores, el enemigo quiera sufrir Si el nombre de mi Cristo, se ha llorado a nombre, tendrán que huir Ahora danza, 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 ahora danza, delante de Dios Venciendo todos los malignos, venciendo toda tentación Señor, ayúdanos padres, ayúdanos padres Ay, enfrentar toda lucha, toda prueba, mi padre Después de la tormenta, viene la calma, viene la paz Si a Cristo de rodillas, usted la pide, el que la da No importa que le llores, el enemigo quiera sufrir Si el nombre de mi Cristo, se ha llorado a nombre, tendrán que huir Ahora danza, 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 ahora danza, delante de Dios Venciendo todos los malignos, venciendo toda tentación Señor, ayúdanos padres, ayúdanos padres, ayúdanos padres A llegar a la meta final Hermanos, hermanas Todas las cosas miren como te arriba Si mi Padre Eterno, Aleluya, Señor De arriba viene lo bueno No te equivoques a tu lugar que es de otro lado De arriba viene lo bueno No te equivoques a tu lugar que es de otro lado Las cosas buenas siempre vienen de lo alto Las cosas buenas siempre vienen de lo alto De mi Padre Celestial De arriba, de arriba, de lo alto Las cosas buenas siempre vienen de lo alto Las cosas buenas siempre vienen de lo alto Ahora te toca cantar el coro, Edwin De arriba viene lo bueno, lo bueno De arriba viene lo bueno de Dios De arriba viene lo bueno, lo bueno De arriba viene lo bueno de Dios Si Él me dio la vida, Dios también Él me dará todas las cosas así Si Él me dio la vida, Dios también Él me dará todas las cosas así De arriba viene la vida, Dios también De arriba viene lo bueno, lo bueno De arriba viene lo bueno de Dios De arriba viene lo bueno No te equivoques al pensar que es de otro lado De arriba viene lo bueno No te equivoques al pensar que es de otro lado Las cosas buenas siempre vienen de lo alto Las cosas buenas siempre vienen de lo alto De mi padre es el especial De arriba, de arriba, de lo alto De mi padre es el especial De arriba, de arriba, de lo alto Las cosas buenas siempre vienen de lo alto Las cosas buenas siempre vienen de lo alto De arriba viene lo bueno, lo bueno De arriba viene lo bueno de Dios De arriba viene lo bueno, lo bueno De arriba viene lo bueno de Dios De arriba, de arriba, de lo alto De arriba viene lo bueno de Dios De arriba viene lo bueno, lo bueno De arriba viene lo bueno de Dios De arriba, de arriba, de arriba, de lo alto De abajo, de arriba, de arriba, de lo alto No es todo mi corazón Aleluya Quiero decirte, amado hermano Quiero dar que me diga que te guarde Que me plantezca su rostro sobre ti Siga adelante en la obra del Señor Hay despreciosas amenazas en este mundo Por impredicar la palabra de Dios Nunca desmaye, dice el Señor Yo estoy contigo hasta el final Cierro Cierro de Dios No temas No desmayes Pero Dios está contigo Es fuerte, te siervo Es fuerte, te sierva Aleluya Hermano mío Busca a Dios en oración En ayunas En aclamarse a Dios Con aclamarse a Dios Jehová El tesorostro sobre ti Por tu obra y por predicación Por tu obra y por predicación Hay desprecios a veras en este mundo Por impredicar la palabra de Dios Nunca desmayes, dices que no Yo estoy contigo hasta el final Hermanos, y hermanas, pastores, solistas Sigamos adelante en la obra de Dios Aquí en este mundo hay desprecios, hay luchas Hay algo nuestro Señor Jesucristo Todo esta alegría que hermano, mi hermana Aleluya Aleluya Señor Señor Ayúdanos a cuidar bien el misterio Porque el diablo ha venido para matar En mi espíritu Mas tú has venido para darnos vida eterna Socoranos pues mi buen pastor Debo correr hasta llegar A la meta que él me dijo Debo correr hasta llegar En los brazos de mi salvador El enemigo luchando está Para destruir lo que Cristo hizo en mí Pero en su nombre Pero en su nombre yo he de vencer Y correré, correré hasta llegar Debo correr hasta llegar A la meta que él me dijo A la meta que él me dijo Debo correr hasta llegar Debo correr hasta llegar Debo correr hasta llegar A la meta que él me dijo Debo correr hasta llegar Debo correr hasta llegar Debo correr hasta llegar Debo correr hasta llegar Que el enemigo luchando está Para destruir lo que Cristo hizo en mí Pero en su nombre yo he de vencer Y correré, correré hasta llegar Debo correr hasta llegar A la venta que el mejor Debo correr hasta llegar En los brazos de mi salvador Quiero llegar contigo algún día, Señor Amado mío Solo ayuda a ver soportar toda esta lucha Solo tú eres digno, mi padre Tú eres digno, tú eres divino Tú eres digno y adorado Tú eres digno Tú eres digno Tú eres digno y adorado Tranquilo Tú eres digno y adorado Tranquilo Rey glorioso Tú eres digno y adorado 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 Tu eres divino, tu eres divino, te adoras Dios Rey glorioso, maldestooso Tu eres divino, divino, te adoras Dios Rey glorioso, maldestooso Tu eres divino, te adoras Dios Jesús, que estive nuestra adoración Padre Los frutos de nuestros labios Oh Espíritu Santo Mi consolador amado Aquí está mi vida, aquí está mi corazón Padre, Padre, Padre Cristo, Cristo, Cristo Espíritu 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 Te amo, te amo Te adoro, te adoro, te adoro Te adoro, te adoro, te adoro Te adoro, te adoro Te adoro, te adoro Mis pensamientos, mi Padre Aleluya Aleluya, Señor Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Cristo, Cristo Espírito, Espírito Espírito Ven, Espírito Santo Toma el control de mí Toma tú mi vida Y al aire cremos Toda situación que proviene de mí Toma tú mi vida Toma el control Te amo Te amo Te amo Te adoro Te adoro Te adoro Te espero Te espero Te espero Te adoro 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 Te pierdas y llevarte al mismo infierno Y a ti quiere que perezcas Hoy date la media vuelta y dile con gran firmeza Yo voy a servirle a Cristo, tú vete con tu problema Yo quiero gozar mi vida Gozarla pero bien buena Desde ese mismo momento le entregué mi vida entera Jesús anó mis heridas y tengo la puerta abierta Para llegar hasta el cielo Cuando Dios me llame a cuentas